Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más a un videito aquí a su canal para las que no me conocen yo soy su amigo Diboneos Oficial y bueno pues aquí les traigo un diseño para estas graduaciones que ya se aproximan vamos a estar aplicando este color que es como un color capuchino o algo así eso es de la colección guapísima este colorcito está muy padre la verdad y pues vamos a estar aplicándolo en el dedo índice en el dedo medio y en el dedo meñique como están viendo aquí a continuación aquí como pudieron ver pues puse la primera perla en el área de peralte la difuminé hacia el área de punta y aquí vamos a estar aplicando la segunda perla que es la del área de cutícula vean como es que yo coloco esa perla chicas muchas me han estado preguntando que si como le hacen para no tener desprendimiento al momento de aplicar la perla del área de cutícula y pues es muy 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 fácil chicas solamente agarren la perla presionen este acérquenla lo más posible hacia área de cutícula de cutícula perdón presionenla y difumínenla solamente no pero nunca lleguen a piel aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando esta mezcla que esta mezcla de igual manera me la estuvieron enviando es una de las cuatro mezclas que me enviaron y ya solamente me falta mostrarles una pero ese será en el próximo vídeo chicas trayéndoles un diseño muy divertido y muy bonito pero en esta ocasión como ya vienen las graduaciones muy pronto pues les quise traer a compartir este diseño esta es una mezcla como dorada amarillenta algo así está muy padre la verdad se parece mucho a la rosita que estuvimos utilizando el día de ayer creo o antier ayer creo no me acuerdo muy bien pero se parece bastante solamente cambia lo que es el color aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando de nueva de nueva cuenta este color como capuchino la verdad está muy bonito chicas está muy padre este colorcito desde la colección guapísima como les dije está muy padre está muy pigmentado está está padre y se maneja muy bien lo que es este tono este estamos trabajando el acrílico con un pincel número 6 que es el pincel de estudio neos este pincel es el número 6 como les digo pero parece un número 8 traerá cerdas un poco más largas un poco más grandes y la verdad se trabaja súper bien con él chicas por si llegan a quererlo buscar pueden buscarlo en amazon o en aliexpress y para la gente de aquí de chihuahua este pues está ahí en la tiendita de la plaza vallarta local 10 creo y bueno aquí en el dedo índice de igual manera vamos a estar aplicando el color este capuchino y lo vamos a poner capuchino chicas porque la verdad se parece un capuchino este color capuchino lo vamos a estar aplicando de igual manera en el dedo índice y vean aquí como es que yo aplico la perla del área de cutícula solamente me ayudo con la gravedad volteando el dedo hacia 45 la presiono muy bien me acerco lo más posible hacia área de piel y después voy difuminando de lado a lado aquí lo voy presionando súper súper bien para que el acrílico quede súper sellado y no tener este pues como les digo en cada vídeo el problema de levantamiento o que se les pueda llegar a meter la humedad debajo de la uña y tengan una especie como de hongo entonces pues ahí está el dato ya una vez de haber este aplicado todos los dos tonos la mezcla y el tono capuchino vamos a estar encapsulando vamos a pasar encapsular la mes la uña del dedo anular donde pusimos la mezcla esta la voy a encapsular solamente de creo que de tres perlas en esta ocasión como pueden ver estamos trabajando en una punta cofin esta punta cofin la hago yo solamente con utilizando los tips estiletos que ustedes ven que yo utilizo aquí en los vídeos en el canal y solamente le recortó lo que es la pura punta chicas y ya después con la lima le doy forma o estructuro mejor la forma de la punta y bueno vamos a pasar a encapsular aquí el dedo a el dedo índice de igual manera con dos perlas en la otra pensé que iban a ser tres perlas pero fueron dos chicas siempre empiezo de área de peralte esto es muy fuerte empezar en el área de peralte así es como formé mi técnica es como me acostumbre más bien a trabajar y ya por último yo encapsulo de área de cutícula y la difumino hacia área de punta esto es porque ya con el grosor que le dimos un poco de grosor pues que le dimos con el acrílico de color ya no necesita tanto el encapsulado o sea no está que encapsules súper súper bien y aparte como es un color sólido pues no me preocupa mucho de que me vaya perdón chicas de que me vaya a llevar lo que es el color o la decoración este es el acrílico que estuvimos utilizando ahí no sé cómo se llama pero es el tono que estuvimos utilizando de esa colección de esa marca y la verdad pues me ha gustado mucho la colección si no han visto el review que les hice pues lo pueden pasar a buscar a mi canal son como tres o cuatro vídeos atrás de este y esta es la mezcla que me estuvieron enviando que es el tono como dorado amarillento la verdad me gusta bastante esta mezcla estuvo muy bonita y pues aquí vamos a pasar a limar vamos a retirar cualquier tipo de faldón que podamos haber llegado han llegado a dejar y vamos a darle limado a los laterales en un poquito con la lima un poco sesgada y después vamos a cuadrar punta y aquí como pueden ver ustedes vamos a empezar a limar la superficie de la uña recuerden que en el área de cutícula solamente hay que darles a una sola dirección no hay que agarrarnos como a los dos lados porque podemos llegar a cortar lo que es la clienta o desbastar demasiado lo que es el acrílico de esa zona y este pues vamos a provocar lo que es el levantamiento porque al momento de nosotros rebajar mucho mucho el acrílico de la área de cutícula es lo que pasa chicas que se empiezan a levantar se empiezan a quebrar solitas y pues ya por último vamos a pulir y después de esto vamos a empezar a limpiar muchas gracias mis chicas y chicos a todos los que se están uniendo a este su canal espero que les guste el contenido de este canal que se queden conmigo por mucho más tiempo les voy a traer súper súper mucho más vídeos para que ustedes vayan este pues agarrando ideitas no digo que son los mejores trabajos que los trabajos que yo muestro aquí en mis vídeos pero de pérdida les doy creo una idea para que ustedes puedan recrear o crear los suyos propios y bueno aquí solamente limpiamos y retiramos el residuo y después vamos a empezar a decorar lo que es la las pues si las uñas en esta ocasión le vamos a estar decorando con cristales en diferentes números y alguna decoración metálica aquí más adelante la van a estar viendo eso es porque la verdad me gustó bastante como la decoración metálica que vamos a estar aplicando es dorada puesto que la uña acento es doradita y en esa uña no va a llevar decoración pues estuve aplicando la decoración dorada en esta uña el dedo medio aquí con este lapicito o este pues si es como un lapicito de limitación katana vamos a estar aplicando esta decoración y después vamos a estar aplicando una serie de cristales en diferentes números unos en 20 otros en número 8 otros en número 5 pero este conforme vaya el vídeo pues ustedes van a ir mirando lo que es la aplicación de la decoración chicas esperando que les guste mucho si así es regálenle un super like a este vídeo si no les gusta pues regálenle un dislike compartan para que más gente se llegue a enterar de este canal y así podamos llegar a hacer más en este canal y este síganme en mis redes sociales como instagram en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el link para que pasen a visitarme por de aquel lado recuerden que por allá de repente les estoy subiendo las fotitos las historias o así cositas videítos así que se me ocurre pues les voy este compartiendo allá un poquito de lo que vamos a ver en lo que son los vídeos siguientes aquí en el youtube también les digo que me dejen sus comentarios a ver qué les pareció a ver si se las pondrían no se las pondrían que le quitarían que le pondrían a este diseño recuerden que estos son diseños de uñas solamente para darle a ustedes una idea alguna pues sí alguna ideita que ustedes puedan agarrar de aquí para poder hacer sus propios diseños recuerden que lo que no les sirva del diseño pues no lo agarren solamente agarren lo que más les guste y recuerden que las uñas las pueden hacer en el largo que ustedes gusten en la forma de uña que ustedes más trabajen más se acomoden y pues bueno chicas aquí solamente vamos a aplicar lo que es el gel aquí en este en esta uña del dedo medio le vamos a aplicar el gel sobre la sobre la figurita de metálica esta para como que sellarla chicas para que no se vaya a levantar aunque la dejamos muy presionada pero de todos modos no pues si no está de más sellarla con el con el gel después de esto vamos a aplicar algunos este algunos cristales en dorado y otros en rose gold aquí ustedes más adelante te lo van a ver la diferencia de los colores de los balines no se nota mucho chicas pero pues de una vez les digo que son diferentes tonos la verdad me gusta bastante estos cristales que estoy utilizando yo son el clone swarovski la verdad no le piden nada al swarovski la verdad brillan bastante bien están muy 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 padre y pues bueno si quieren también saber dónde los compré tengo un vídeo que me mandó lo que es la marca de brown perry store algo así me mandó algunos productos en ese vídeo en la descripción del diseño del vídeo está lo que es el enlace a los cristales estos que estamos utilizando y bueno aquí en la uña del dedo anular estamos aplicando gel por debajo también para que la transparencia sea aún más bonita y ya después de aplicar el gel aquí en las últimas uñas en esta uña del dedo índice apliqué algunos balines también y pues ya me lo les voy a enseñar el resultado chicas las invito a que se suscriban si no están suscritas y le den un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y pues bueno este es el resultado final la verdad a mí me gustó bastante lo que son las uñas esperando que también a ustedes les sea de su agrado o que perdida les haya dado una ideita para algún trabajo o algún diseño que ustedes vayan a realizar para estas fechas de graduación y pues bueno chicas recuerden que el color capuchino el color nude todo viene combinado esos dos colores combinan con cualquier cosa entonces pues ese es un punto y pues me retiro me despido recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez 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 Chayito Valdez